Hola a todos, hoy toca hablar de uno de los temas que sin duda te interesarán, ya que es un tipo de datos curiosos que siempre son muy pero muy interesantes de ver y conocer un poco más del juego, así que hablemos de los 10 campeones más usados del competitivo, claro todo esto basándonos en datos reales y no es hablar por hablar, una cosa más para aclarar un poco es que estaré contando no solo los que se jugaron, sino también los que se banearon, te doy un ejemplo, Belkos, este campeón se ha jugado en 36 juegos de juego, competitivos desde su salida y ha sido baneado el 9, dándonos un total del menos del 1% de los juegos a lo largo de la historia, ok si ya entendimos empecemos con el video, ah y una cosa más, Lee Sin no está en el top, si se que piensas que si debería estar, pero en realidad este es el campeón número 11 más usado, aclarado eso empecemos. Número 10, Shen, y con quien más vamos a empezar si no es con uno de los campeones más viejos del juego, y aunque con el tiempo de existencia de este campeón le han hecho muchos cambios a sus habilidades, en si su definitiva sigue siendo la misma, un tanque que además de tener un buen daño puede estar en cualquier parte del mapa con su habilidad definitiva, este campeón ha sido jugado 1177 veces y ha sido baneado 1455, sin duda es un champ que con el que muchos equipos enemigos no han querido cruzarse ni de cerca, lidiar con ese ulti puede ser complicado, este campeón ha tenido una presencia de 35% en los juegos totales del competitivo, teniendo un win rate del 51%, nada mal. Número 9, Ryze, con Ryze que está en el puesto número 9 y con el campeón que está en el puesto número 2 pasa algo muy particular, y es que estos campeones nunca han estado balanceados totalmente, o siempre están muy fuertes o a veces no han servido de mucho, y cuando digo muy fuertes en serio me refiero a eso, muy fuertes, tanto que el pobre de Ryze ha sido jugado un total de 803 veces, con mucha diferencia este ha sido baneado 1833 veces, y aunque ha sido balanceado mucho Riot jamás ha encontrado la manera de balancearlo correctamente, ya que este campeón ha tenido alrededor de 3 reworks totales, pero bueno, las veces que ha estado baneado es cuando está sencillamente muy fuerte, y cuando no... Bueno, digamos que no le ha dejado el mejor porcentaje de victorias, apenas llegando al 50%, la mitad pierde, la mitad gana. Número 8, Maokai, y como no va a estar si es uno de los campeones que desde 2014 no han salido del meta, y digamos que no es que no haya sido utilizado en los principios de LoL, siendo utilizado como jungla con mucho control y sustain, y nuevamente este campeón está regresando, tanto en jungla como en top, viéndose en muchísimos juegos, este campeón ha sido jugado un total de 1888 veces, y baneado un total de 803 ocasiones, pero no creas que porque no lo banean no tiene un buen porcentaje de victorias, teniendo un total de 52% de winrate, y habiendo estado presente en un 36% del total de los juegos competitivos hasta el momento. Número 7, Lulu, ay Lulu, te amo pero te odio al mismo tiempo. Si algún día piensas en una composición de buffear o proteger al carril, Lulu sin duda es de los primeros campeones que se nos vienen a la mente, por eso ha estado en el meta desde hace mucho, pero mucho tiempo, y en estrategias de protección al ADC, ha sido tan fuerte en algunos momentos que Lulu no ha podido solo verse como soporte, sino se ha visto en mid y hasta en top. Este campeón ha sido utilizado un total de 1502 veces, y baneadas unas 1270, por desgracia esto no es bueno para la pequeña Lulu, ya que a pesar de ser uno de los campeones más utilizados, su winrate no es ni siquiera positivo, teniendo un 49% de winrate. Obvio este campeón no es inútil, pero sin duda este dato la deja mal parada. Número 6, Kalista. Kalista junto con el número 5 sin duda fueron de los campeones que más me sorprendieron que estuvieran en este top, ya que son campeones no tan viejos, y obviamente mientras menos lleves en el juego, menos chances tendrás de estar en este video, por obvios motivos. Pero bueno, Kalista se llega a su lugar, habiendo sido tomada 1150 veces, y baneada un total de 1796 veces, habiendo logrado con estos números estar en un 39% de los juegos competitivos desde su existencia. Y una cosa más, este campeón también registra un winrate de los más altos de todos, con un 54%, ya que todos sabemos que Kalista puede destrozar en una buena composición. Ya sabes, ya está absorbido por el front line. Diamond procs walking a little bit too close to that brush and he has no escape mechanisms left. Might be trying to use the ulti to escape. Does do so for now. Walking away with a stone plate, but White Lotus unstoppable with the damage. Edward now going to be stunned up even through the Alistar ultimate. He still going to drop in Konseya, the dunk into the ground, the double kill for White Lotus. The taunt comes through on Takira, the triple for White Lotus, we're gonna make it even more. He's got the quadra, they're gonna give it over, the pentakill for White Lotus. Número 5, Rek'Sai, y aquí entramos con los pesos pesados, porque de primera instancia se puede ver que Rek'Sai ha estado en un 42% de los juegos totales del competitivo. O sea, sus datos son estos. Este ha sido jugado 2,090 veces y ha sido baneado 1,074 veces. Pero claro, no todo es color de rosas para esta criatura del vacío, ya que sucede lo mismo que a la pobre Lulu. Y es que su winrate es negativo, teniendo tan solo un 49%. Actualmente este campeón había sufrido unas modificaciones, entre ellas y la más notable su habilidad definitiva, la cual lo trajo al meta un rato más en el juego. Just trying to take some more of those objectives. El campeón no me sorprende, ya que es uno de los campeones como soporte más completos, ya que su kit de habilidades prácticamente lo tiene todo, y ha sido demasiado raro en donde no sea viable dentro del meta. Tanto tiempo en el competitivo le ha dado un total de 2170, juegos con este campeón, y 1289 donde ha sido baneado. Aún así debes admitir que siempre se ven jugadas increíbles con este campeón, ya que es uno de los soportes más mecánicos con un par de combos que se ven simplemente genial. Número 3. Gragas. Si eres nuevo en el juego o no has visto temporadas pasadas del juego, seguro no sabrás que este gordito no solo se jugaba en la jungla y tanque como se hace ahora, sino que fue muy popular en sus tiempos como mid laner. Gragas full AP, siendo uno de los campeones más rotos en mid. Ah, que recuerdos. Pero bueno, después de que no se jugara en mid, ya sabe la historia, se fue a la jungla. Un campeón tanque con un ganqueo relativamente seguro y un control de masas suficientes para darle la vuelta a una teamfight, no lo sé, suena demasiado bien. Este campeón ha sido jugado un total de 2498 veces y baneado en 990 ocasiones, dándole un total de 46% de presencia dentro del competitivo. Número 2. LeBlanc. Chicos, ya lo dije anteriormente, pero aunque Riot haya hecho esfuerzos increíbles por intentar balancear a este campeón, parche tras parche jamás ha sido suficiente, ya ni con un cambio significativo como su manera de hacer daño, dándonos un campeón que está o simplemente muy roto para los enemigos o simplemente no sirve de nada. Por eso este campeón ha sido jugado solo unas 897 veces. Sí, es muy poca si lo comparamos con el de otros campeones del video, pero esta ha sido baneada 2615 veces. Todo esto consiguiendo un porcentaje de victoria de 52%. No, 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 no. Otra distorsión le da por la pared, Pawn no opta a volver hacia esa distorsión. Ahora va a tener esa Mimic disponible. ¡Distorsión! ¡Habrá a PYL! ¡Y salvó su propia vida mientras el Ballbreaker viene! ¡Oh, Dios mío! Pawn es ridículo en este campeón. Número 1. Elise. El campeón más jugado desde los inicios del competitivo, con un kit súper completo y adaptándose a lo que le quieras comprar, según el meta. Este campeón con un early game súper bueno llega como el campeón más jugado y más baneado de la historia del competitivo, siendo jugada un total de 2,040 veces y baneada 1,610 veces, estando en la mitad de casi todos los juegos que se han jugado en forma competitiva, teniendo una presencia del 48% y un porcentaje de victoria del 51%. Elise se lleva el primer lugar. Y bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado ver el video, tanto como a mí me gustó hacerlo. Si quieres saber un campeón más específico o sus datos, pregúntamelo por donde quieras, por Twitter, Facebook, hasta aquí abajo en los comentarios. Siempre contesto en mis redes sociales. Y los comentarios de YouTube, no contesto todos, pero casi los leo todos. Déjame un like si te gustó el video, o compártelo, en serio me ayudas muchísimo, no sabes cuánto. Suscríbete para más contenido similar, subo cosas interesantes del mundo de League of Legends competitivo. Checa mis otros videos, yo sé que te gustarán. Esto fue todo por esta ocasión, nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.